¡Canabá! 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 De madera me ha hecho a mí, poniéndote el corazón, su trabajo y su voluntad, me da vida y me hace cantar en el carnaval. Ya sé un niño de verdad, tengo la naria larga, por haber dicho tantas mentiras y no haber dicho ni una verdad a mi papá. Milagro, 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 la mano ya se mueve, milagro, milagro, un grito de carnaval, cabalgo moar con pan. Y no yo se presenta ya, con el gorro y el telifrán para cantar. Uoh, uoh, pam, 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 pam presentación de esta chigota una chigota bastante bien afinada para también como estaba comentando anteriormente van a capela van a pombo y acá vamos a escuchar a los pasos con más edad que nosotros aquí arriba será un tipo con la cara no apretar será un tipo que no le teme al diablo sin vergüenza donde se vino a posar un ladrón de guantes blancos que ha manchado desde que el demonio lo vino a tentar pero nunca nadie ha podido encontrarlo nadie sabe quién ha sido este truán mi virgen de la granada ha sido sin más robada que este ente del pueblo entero un golpe para su hermano que tanto desorado ya no se respeta el truán que reza tanto tu tu parro pa' acá para el carrozario del alcance la perpetua con el corazón partido por el alto convenio llora la iglesia de su pueblo dime que ha de sentir robando a la madre de todos los villaneros el viaje en este estado vuelva por nosotros y te ayuda a caminar tu bello resplandó tu bello resplandó alumbra ese ciervo y lo dejo y para ascender muéstrale tu alma en camino tu madre y amiga perdónalos ya respetemos a la iglesia y sobre todo respeto para vivir en la granada un paso doble que todo el mundo lo hemos escuchado y se ha entendido perfectamente al robo que sufrió la alcadeza perpetua que es la virgen y patrona del pueblo un grupo súper súper afinado este paso doble va para los chavales los chavales de 14 y 15 años se han metido en un asunto que no deben una cosita que hace bastante daño estoy hablando de esta droga tan maldita y de eso ya te tienes que salir y te una con nosotros en carnavales verás como te alegra y eres feliz amigos llegó la hora de salirte de este mundo que todavía eres un niño y un niño no se merece llegar a la mala muerte por la culpa de esa misión un consejo de una amiga no te viene nada mal y me quieres, me crees acaba con eso ahora en los partidos del mundo tú mismo lo vas a ver eh, escúchame otra vez yo te lo repito cuantas veces apartas tú tienes que salir de ese mundo negro que no te llevará le pido a mi señor saca a estos chavales de este vicio tan maldito la droga y la botellona parecen un mundo que no es realidad yo me despido con esto aquí tiene a una amiga dispuesta siempre a ayudar segundo paso doble no sé, estupendo vamos de voces, de la música afinado totalmente bueno y decir que esta letra es de una niña de la agrupación Cristina, que tiene 14, 15 años ha hecho letras solo un problema que tienen ellas mismas sí, sí, porque se encuentran ellas metidas en él cuando escucho la tele lo reproduzco castallo nuevo me tiembla la mano me pongo nerviosa cuando dicen caos a toda la gente cuando la enforma no hay pie con bola que susto en el cuerpo y que susto más susto cuando me manda a irte al trasero si la verdad santa dura mucho tiempo para ir a nuestra casa una mierda junta con un vertedero este chiquillo mentiroso le canta el escribillo en estos carnavales para que tú lo bailes lo bailes lo bailes cada día cada día los ensayos nos pasa todo al igual cuando la enforma voy a la rosa mar y nos va a aguantar se puede ensayar pero cuatro veces no está el color y alguna gente no la apetece no damos ni una volvemos a empezar y alguna garganza parece que van a reventar si con nuestros babos llevamos un tiempo nos manda a tomar postura nos dice que otro día nos vemos este chiquillo mentiroso le canta el escribillo en estos carnavales para que tú lo bailes lo bailes lo bailes este cumple uno de los cumplees el último referido a lo que pasa en los ensayos lo hemos quedado con la directora vamos a escuchar el popurrí de estos pequeños mentirosos el año pasado las pioleras un grupo que el año pasado que los 12 de 100 y este año lo está impresionado también vamos a escuchar el popurrí para empezar el popurrí para empezar el popurrí se necesita una cuanta letrilla una cuanta letrilla una musicita que nos dé mucha marcha que nos dé mucha marcha para alegrar a la gente que viene a la gente que viene para escuchar el carnaval el carnaval el carnaval Cuando yo me quito mi disfraz, vuelvo a ser un niño de verdad. Depende, todo depende.